Bienvenidos. Hoy vamos a empezar en el suelo o en el tapete si tiene uno. Le invito a incluir un poco de movimiento en su cuerpo. Entonces una manera que pueda hacer eso es parar y empezar a doblar una rodilla y la otra rodilla. Ahora, notando quizás el peso cambiando entre los dos pies, usted decide cuánto doblar sus rodillas. Si quiere doblar las rodillas mucho o solo un poco, también usted decide qué tan rápido pasar entre los dos lados. Quizás se da cuenta de sensaciones en sus muslos. Si quiere puede señalar con los dedos de los pies y notando quizás si hay diferentes sensaciones aquí. Ahora que sus pies están más abiertos o quizás si quiere puede ampliar su postura. Y notando cómo se sienten sus piernas. Observando si puede sentir cada músculo en cada pierna trabajando. Quizás también los músculos en sus pies trabajando. Y entonces cuando siente, listo, 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 volviendo sus pies a neutral, quizás poco a poco, hasta que sus pies estén debajo de sus cadarras. Y puede quedarse aquí por un momento o si quiere puede empezar a doblar, doblando sobre sus piernas. Sus manos quizás tocan el suelo o quizás tocan sus tobillos o sus muslos. Puede doblar sus rodillas un poco si quiere. Y aquí le invito a nada más dejarse cuenta. Si quiere moverse, puede moverse. Pero nada más notando cómo se siente su cuerpo en este momento. Quizás hay dos años en su espada. O quizás puede notar el espacio entre cada vértebra. Puede quedarse o si quiere puede empezar a caminar sus manos a un lado. Usted decide cuál lado. Yo voy a empezar con mi lado izquierdo. Pero si quiere empezar con otro lado, está bien. Y quizás nota sensaciones en su cuerpo lateral. Quizás estiramiento en un lado. O quizás contracción en otro lado. O quizás sensaciones en sus piernas. Y cuando está listo, lista, puede caminar sus manos al otro lado. Y quizás sus manos están más arriba o más bajo que el otro lado. Y está bien colocar sus manos en un lugar diferente. Y no importa dónde están sus manos, la invitación es notar las sensaciones. Quizás también hay estiramiento aquí. Una sensación de algo estirando. O quizás hay tensión. Entonces, regresando a neutral. Cuando está listo, lista. Eventualmente vamos a llegar a una forma sentada. Y usted decide cómo llegar. Y le invito a llegar lentamente. Y una manera que puede hacer eso es empezar a doblar sus rodillas. Quizás usando sus manos en su cuerpo, en su suelo. Para darle un poco de soporte. Y realmente notando las rodillas doblando. Quizás llegando arrodillándose. Quizás tobillos no tocando el tapete. O quizás tocando el tapete. Dependiendo en su cuerpo. Y le invito a pausar. Quizás incluyendo un poco de movimiento. A un lado, a otro lado. Quizás manos en el suelo para estabilidad. Y soporte. Puede notar sensaciones en sus pantorrillas. Quizás estiramiento. O quizás sensaciones en sus muslos. Y cuando está listo. Ahí está. Bajando sus caderas al suelo. Quizás usando sus manos. Para soporte. O quizás no. Es su decisión. Y cuando llega al suelo. Poniendo sus pies enfrente. O pausando por un momentito. Quizás sus manos están enfrente de las piernas. O quizás las manos están nada más enfrente de su cuerpo. Es su decisión. Y quizás puede notar unas sensaciones en el frente de su cuerpo. Quizás el centro de su cuerpo trabajando. Y puede quedarse aquí. O si quiere podemos explorar un poco con cada lado. Y una manera que puede hacer eso. Es caminar sus manos a un lado. Inclinando a ese lado. Y usted decide cuánto inclinarse hacia adelante. Y dándose cuenta de las sensaciones de este giro. Quizás puede notar este giro de adentro de su cuerpo. Y entonces cuando está listo. Lista caminando sus manos al otro lado. Notando las sensaciones en este lado. Quizás son sensaciones similares. O quizás son diferentes. Quizás no hay sensaciones. Y eso está bien. Y vamos a estar eso unas veces más. Caminando sus manos a un lado o a otro lado. Y si quiere, lleno más profundo con cada lado. Y notando cómo está. Quizás notando sus brazos apoyando su cuerpo. Entonces lleno al otro lado. Quizás observando el cambio de su peso en los huesos de sus caderas. Y vamos a hacer esto una vez más. Caminando a un lado. Quizás notando ahora más flexibilidad en su espina. Entonces intercambiando cuando se siente listo. Lista. A este lado final. Quizás notando la temperatura en su cuerpo y cambiando. Entonces regresando a una forma neutral. Y ahora vamos a incluir un poco de equilibrarse. Y una manera que puede hacer eso es empezar a levantar un pie. Quizás notando el muslo trabajando. Entonces bajándolo. Entonces levantando el otro pie. Ahora notando este muslo quizás trabajando. Y entonces bajando ese pie. Quizás levantando los tubillos. Para que solo sus dedos estén en el tapete. Notando como está aquí. Quizás nota que el frente de su cuerpo está trabajando un poco. Y entonces bajando sus tubillos. Y si quiere puede hacer eso otra vez. O si quiere puede levantar los dos pies. Por un momentito. Y entonces regresando los pies. Y vamos a hacer eso quizás tres o cuatro veces más. Pero realmente es su decisión cuantas veces más. Entonces levantando los pies. Notando los huesos de sentarse quizás. Bajando los pies. Quizás esta vez con las manos en el frente de su cuerpo. Entonces si quiere. Levantando los pies. Equilibrando. Entonces bajando los pies. Entonces una vez más si quiere. Manos en sus piernas. O en sus muslos. O en el frente de su cuerpo. Quizás levantando sus pies otra vez. Notando sus respiraciones. Notando si está sonriendo o no. Entonces bajando sus pies. Y si quiere. Puede bajar su cuerpo. Al suelo. Rodillas todavía en el aire. Pasando quizás por un momentito. Si quiere. Puede empezar a moverse sus rodillas. De ida y vuelta. Como para brisas. Y usted decide la velocidad. De este momento. Si quiere. Puede extender sus brazos. Yo tengo una pared. Entonces no puedo extender mis brazos completamente. Pero si tiene bastante espacio. Puede extender los brazos completamente. O puede hacer como dos L's. Con sus brazos. Esa es su decisión. Y si quiere. Puede empezar a ampliar los pies. Un poco. Continuando. Este movimiento. Balanceo con las rodillas. Notando las sensaciones. Y si quiere. Puede. Permitirse sus rodillas. A caerse a un lado. Y quizás no tocan. No tocan el suelo. Está bien. Pero notando las sensaciones aquí. Quizás hay sensaciones en sus caderas. Quizás subiendo. Sus rodillas. Y permitiendo. Las rodillas a caerse al otro lado. Entonces notando. Las sensaciones aquí. En este lado. Quizás hay sensaciones en las caderas. Y puede hacer esto. Unas veces más. Permitiendo las rodillas. A caerse a un lado. Y al otro lado. Notando si hay sensaciones. En las caderas. Entonces cuando se. Listo o lista. Quizás. Poniendo las rodillas juntas. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Caminando el pie. Y al otro lado. Quizás hay sensaciones aquí. En el glúteo. O quizás no hay sensaciones. Y eso está bien. Nada más. Poniendo atención. De lo que está pasando. De lo que está pasando en su cuerpo. Entonces caminando. Al medio. Neutral. Quizás intercambiando. Para que el otro tobio. Está sobre el. Otro muslo. Y otra vez. Caminando el pie. Al un lado. Notando las sensaciones. En el área de la cadera. Si hay sensaciones. Entonces caminando. Quizás las sensaciones. Están más intensas. O quizás nada más. Hay sensaciones diferentes. Nada más notando. Entonces. Caminando el pie. Al otro lado. Notando aquí. Cualquier sensación es aquí. Y quizás hay sensaciones. De las dos caderas. ¿Cómo. ¿Cómo. Describir. Describiría. Las sensaciones. Entonces. Caminando. El pie. Al neutral. Entonces. Bajando los dos pies. Vamos a llegar. A una forma sentada. Otra vez. Y usted decide. Cómo llegar. A una forma sentada. Quizás decide. Amecer. O decide. Enrollar. O quizás. O quizás decide ir a un lado. Y usar sus brazos. Ayudarle. A subir. Y. Ahora con los pies en frente. Vamos a poner. Los. Las manos. Detrás. Y quizás. Aquí ya hay sensaciones. En sus hombros. Si quiere. Puede empezar. A levantarse. Sus caderas. Quizás solo un poco. Entonces. Bajando. Cuando quiere. Y podemos hacer eso. Unas. Tres veces más. Subiendo. Y bajando. Sus caderas. Quizás conectando. Sus. Respiraciones. Inhalando. Cuando sube. Suben las caderas. Exhalando. Cuando bajan las caderas. Y usted decide. La altura. De sus caderas. No importa. Lo alto. Que vayan sus caderas. Está bien. Es su cuerpo. También. Si quiere. Puede tratar. Como está. Para. Poner más distancia. Entre las manos. Subiendo. Y. Bajando sus caderas. O también. Como está. Para. Poner las manos. Más. Cercanas. Subiendo. Y bajando. Las caderas. Entonces. Cuando se siente. Listo. Lista. Puede. Puede levantarse. Cruzar sus. Piernas. Quizás. Manos en sus rodillas. Si quiere. Vamos a explorar. Un poco más. Las sensaciones. En el centro. De su cuerpo. Y una manera. Que puede hacer eso. Es hacer círculos. Como está. Haciendo círculos. Con su cabeza. Como está. Dibujando. Círculos. En el cielo. Con su cabeza. Usted decide. La velocidad. De las. De estos círculos. Le invito. A ir lentamente. Notando. Que está haciendo. Cada músculo. En su abdomen. Su espalda. Cuando está haciendo. Estos círculos. Entonces. Cuando quiere. Pasando. En el medio. En una forma neutral. Intercambiando. La cruza. De sus piernas. Y haciendo círculos. En la otra dirección. Quizás. Nota. Que se siente diferente. En este lado. Que el otro lado. Que hay diferentes músculos. Trabajando. O quizás. Nota. El cambio. De la presión. Por debajo. Sus caderas. Y entonces. Vamos a cerrar. Esta práctica. Con estirar. Los músculos. En el centro. Y en una manera. Que puede ser eso. Es hacer curvas. En una dirección. Y la otra dirección. Quizás. También. Arqueando. A un lado. Entonces. Arqueando. Al otro lado. Si quiere. Puede hacer. Curvas. Que son como círculos. Como su ombligo. Su ombligo. Está dibujando círculos. Unas veces. Notando. Los estiramientos. En el cuerpo lateral. En el cuerpo central. En su espalda. Cuando se siente. Listo. Listo. Cruzando. La pierna. Cruzando. Las piernas. En la. La otra. En la manera. Y quizás. Haciendo círculos. En la otra dirección. Arqueando. Su espalda. Su columna. Nada más. Notando. Las vertebras. Moviéndose. Y cuando está listo. Lista. Pasando. Quizás. Haciendo círculos. Con su. Cuello ahora. Imaginando. Que quizás. Está dibujando. Círculos. Con su. Barbía. O quizás. Con su nariz. Dibujando. Un círculo. En el aire. Notando. Los músculos. Y los tenones. En su cuello. En sus hombros. Quizás. Algo estirando. Quizás. También. Notando. Respiraciones. Y cuando. Está listo. Lista. A cambiar. La dirección. De los círculos. Puede hacerlo. Quizás. También. Intercambiando. La cruza. De sus piernas. Notando. Las sensaciones. Aquí. En esta dirección. Quizás. Hay sensaciones. Diferentes. Realmente. Notando. Las sensaciones. En su cuerpo. En este momento. Entonces. Cuando. Está listo. Listo. Posando. Y vamos a escanear. El cuerpo. Brevemente. Sentando. Aquí. O si quiere. Puede acostarse. Siempre. Es una opción. Acostarse. Le invito. A chequear. Con su cuerpo. De los pies. A la cabeza. Notando las sensaciones. En todo el cuerpo. Quizás. Notando. Las sensaciones. Primero. Las cabezas. Los ojos. Si quiere. Puede. Cerrar sus ojos. Las mejillas. Las mandíbulas. La mandíbula. Si tiene tensión allá. O si está abierta. Su mandíbula. Su cuello. Sus hombros. El peso de sus hombros. El peso de sus brazos. Sus dedos. Y sus palmas. Quizás. Moviendo los dedos. Se quiere. Notándolas. La columna. Quizás. Las vertebras. Que están apilando. Si está sentada. O sentado. Quizás. La presión. Contra. Los huesos. Allá. Quizás. Su pecho. Notando si su corazón. Está abierto. O no. Notando el frente. De su cuerpo. Su barriga. Que está moviendo. Con cada respiración. Las caderas. Quizás. Las caderas. Que están contra. La tierra. Quizás. Se sienten ligero. O pesados. Notando los muslos. Que han trabajado un poco. Como están de adentro. Las rodillas. Puede mover. Sus rodillas un poco. Sus pantorrillas. Y finalmente. Sus tobillos. Y sus pies. Y sus dedos de pie. Quizás. Moviendo los dedos de los pies. Espero que. Reconozca el esfuerzo. Que puso hoy. Con su cuerpo. Ojalá que haya apreciación. Por su cuerpo. Por sí mismo. Por sí misma. Solo notando eso. Ok. Hasta la próxima vez. Cuídense. Cuídense.